¡Gloria! 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 ¡Alegria! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria, Dios! ¡Aguerre, Dios! ¡Venga de la iglesia! Pentecostal cruzada misionera de la fe mi pastora Carmen Morales gloria a Shea al nombre del Señor aquí en Fulton entre New Jersey y Vermont gloria a Shea al nombre del Señor y mientras ustedes le están dando duro al diablo aquí nosotros le estamos dando duro allá en Ishmael pero en esta noche antes de predicar les quiero relatar una historia que me contaron cuando yo era niño y la historia es la siguiente hubo una mujer que se encontró con un hombre y se enamoraron este hombre le servía a Dios en un tiempo cuando se apartó la mujer nunca le servía a Dios cuando se enamoraron cuando se enamoraron tuvieron un hijo o ella se embarazó y cuando ella iba a dar a luz o mientras durante el embarazo la mujer empieza a notar que algo raro estaba aconteciendo ella fue al doctor y el doctor le dijo unas cuantas cosas aquí al rato a los siete meses la mujer cae con dolores se fue al médico al doctor y le dijo tenemos un grave problema el problema es que el niño tuyo al que tu tienes en tu vientre va a ser enfermo pero tenemos dos opciones para ti en este día el primer opción es que tu puedes tener este hijo pero el problema es este ese niño no va a ser normal ese niño no va a poder ir a la escuela ese niño no va a poder ser un niño normal en la comunidad y el segundo la segunda opción es te inyectamos matamos al bebé tu lo entierras pero no te aseguramos otro hijo poderoso eres y que pasa ese hombre el novio de esa mujer tiene una mamá misionera del señor que es rara de oración que dijo sabes que yo voy a ir a mi iglesia y voy a orar y voy a que me oren y esa mujer volvió al hospital con un mandato de parte de Dios y el mandato era que la mujer que estaba de parto tenía que comer dos uvas poderoso los doctores peleaban con la abuela del niño y le decía tú no puedes entrar a la sala de operación la abuela decía yo voy a entrar porque Dios me mandó a darle estas dos uvas a esta mujer poderoso eres al fin y al cabo el niño que el hombre quería matar creció el hombre dijo que no iba a durar después de los 10 años y el día después de su cumpleaños número 10 tiene una cita médica se va con su mamá a la cita médica y cuando estaba allí sentado la mamá con los hombros en su cara mira hacia una pared poderoso es y en la pared lo que vio la mujer era esto en esa pared había las las fotos de cada persona que era cabecera de ese departamento y ahora vamos pero para sorpresa de esa mujer el hombre que había declarado que su hijo su primer hijo no iba a durar después de los 10 años murió el día antes de que su hijo cumpliera los 10 años poderoso eres ahora yo les quiero presentar a ese niño que el doctor le dijo que no iba a durar después de los 10 años ese hombre soy yo poderoso eres poderoso el hombre dijo que yo iba a durar después de los 10 años el hombre dijo que yo no iba a ser ningún hombre normal común y corriente y ahora vamos y en noviembre 15 no solamente cumplo 30 años de vida sino 13 años de ministerio en la iglesia porque el problema es que cuando Dios tiene el propósito de una persona sea como sea el propósito de Dios es más grande que el problema aleluya poderoso eres Jesús el doctor yo me yo me imagino que ese hombre que dijo esas palabras tenía el diablo por dentro mi alma te alaba a Jesús pero hubo una mujer que le creía en Dios hubo una mujer que le di que Dios le dijo antes de que yo naciera sabes que tu primer nieto será ministro mío poderoso eres por esas oraciones estoy yo aquí no solamente casi 30 años de vida y 13 años de ministerio en abril 18 cumplí 5 años de casado porque te digo una cosa el diablo siempre se la quiere inventar es por todo cuando uno es ungido de Dios escogido de Dios ese hombre se siempre se quiere quedar con la suya pero como Dios me llamó Dios me llamó y me ha respaldado esta vida antes de predicar quiero extenderle una invitación hacia la iglesia hacia los pastores el día septiembre 19 viernes septiembre 19 a las 7 y media estará estaremos en un culto explosivo donde ese día me ungirán oficialmente como evangelista del Señor estaré mandándole un flyer y la carta también estaremos presentando la carta también yo no sé lo que el hombre ha dicho de ti yo no sé lo que el hombre ha declarado sobre tu vida pero sí sé lo que Dios ha hecho conmigo yo sí sé lo que Dios ha hecho conmigo y si Dios lo hizo conmigo también lo puede hacer contigo vamos a estar puestos de pie gloria sea el nombre del Señor aquí se puede adorar con libertad mientras ustedes se me quitan el medio porque aquí hay una presencia que riega en nuestro lugar el pastor declaró que había un personaje aquí y el pastor no lo sabe pero yo orando cuando entré vi ese personaje aquí y ese personaje es el hombre de guerra el marón de guerra el hombre que se llama Dios saca racanzando a la vasaya y ese hombre que está aquí les va a decir a ustedes no teman porque yo estoy con ustedes buscamos la Biblia en Marcos capítulo 7 verso 24 gloria sea el nombre del Señor también quiero acusar a mi esposa ya que ella se está preparando porque ella tiene que predicar el viernes en la iglesia en el culto de damas gloria sea el nombre del Señor aleluya Marcos capítulo 7 verso 24 en adelante y ahora vamos Jesús y a todos los tringas lo indican un fuerte amén amén la palabra se lee en el nombre del Dios trino Padre Hijo y Espíritu Santo la iglesia en victoria dice amén levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese pero no pudo esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo luego que oyó de él vino y se postró a sus pies la mujer era griega y se ofenecia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio pero Jesús le dijo deja primero que se sacien los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y echando a los perrillos respondiendo respondió ella y le dijo si señor pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos voy a pedir que la pastora me lleve entre el trono de la gracia a la paz es el niño que tú ministres este pueblo señor y conoces nuestros corazones según la necesidad que tenemos señor es tu palabra el señor úsalo para tu gloria y para tu hombre Esta noche quiero hablar bajo el tema Mi actitud de fe Mi actitud de fe Esta mujer Tenía un problema grave Su hija estaba endemoniada Y hay algo bien peculiar De todas las historias de la Biblia En donde habla que Jesús sacaba a un demonio O echaba a sanar a una persona Porque siempre había algo peculiar de esa historia Y en esta historia lo peculiar es que Jesús entró en una casa Queriendo que nadie lo supiera Poderoso es Jesús Sabiendo Vamos a decir Que Jesús hoy en día Estuviera caminando con nosotros hoy en día Sabiendo que la voz corre Por todos los lados Jesús pensaba que se iba a esconder en una casa Y nadie lo iba a saber Cuando Quizás en ese tiempo no hay Facebook No había Facebook No había Twitter No había MySpace No había nada Pero había algo que se llamaba La voz En donde la gente Se comunicaban diciendo Oye Jesús está en tal lugar Oye Jesús está haciendo algo En tal lugar Jesús Cuando ve a esta mujer Yo me imagino Que Jesús empezó a decir Pero yo quería esconderme Yo quería por lo menos Descansar un poco Porque también El Hijo del Hombre Tenía que descansar También El que vino a la tierra Para salvar a los perdidos Tenía que tener su tiempo de descanso Aleluya Y nos dice la palabra Que nunca Pudo descansar Jesús Pero que pasa Aquí está esta mujer Sin ofenecia Diciéndole a Jesús Jesús Yo tengo un problema Y nadie me lo puede Resolver El problema es que mi hija Está endemoniada Mi alma Yo no puedo Con esta carga Y nadie me puede Resolver esto Y Jesús Sabiendo A quienes Él Fue a la tierra Para salvar Él dijo Yo tengo Que Hacer La voluntad De mi padre Para sus hijos Primero Poder de Dios Yo no te puedo Atender todavía Era cuando Era como cuando Jesús Estaba En la boda De cara Y su madre Le dijo Jesús Esta gente Está en falta De vino Y Jesús Declara estas palabras Que tienes conmigo Mujer Aún no ha llegado Mi hora O sea Dios tiene un momento Específico Para tomar Tu milagro El problema es Que nosotros Vivimos En un horario Y Jesús Vive En otro Horario Porque nos Enseña la palabra Que un día Es como mil años Para Jesús Y mil años Es como un día Para Jesús Nosotros Pregamos Con 24 horas Siete días A la semana 365 días Al año Y doce meses Y al agua A Jesús Pero Jesús No brega De esa manera Jesús No camina En el horario De nosotros Jesús camina En su propio horario Por ley de Dios Y quizás Esta mujer Estaba pensando Pero Jesús Yo estoy aquí Rogándote Y tú no quieres Hacer nada Sin el banco Me pones a sentir Como si yo fuera Un perro Tú me estás diciendo A mí Que tú no puedes Dar la comida De tus hijos A los perros Pero yo no estoy Pidiendo comida Yo simplemente Te estoy pidiendo Algo que yo sé Que tú me puedes dar Poderoso eres Yo simplemente Te estoy pidiendo Algo que yo sé Bíblicamente Que me enseñaron Cuando niña Que tú me puedes dar Y ahora Ya va Y hoy en día La gente No entiende Que Jesús Es el mismo Hoy Mañana Y por los siglos Hoy en día Mucha gente Piensa Que Jesús Que se movía En los 70 En los 80 Y en los En los 90 No es el mismo Jesús Que se está moviendo Este día Pero están bien Equivocados Porque el Dios Que yo conozco Nunca cambia El mundo Al rededor De nosotros Cambia Todos los días Todos los días Hay algo nuevo En el mundo Pero para Jesús No hay nada nuevo En el mundo Porque antes De que se formase Este mundo Ya Jesús Lo sabía Todo Aleluya Y esta mujer Con su Nada más Declaró Sabes que Yo no te voy a soltar Hasta que tú No salves A mi A mi hija Aleluya Yo no te dejaré Hasta que tú No me des Lo que yo necesito Quizás Tú tienes que yo Comer De las migajas Está bien Voy a comer De las migajas Pero yo te voy A declarar algo Pronto Vamos a dejar De comer migajas Y vamos a sentarlo A la mesa Con papá Aleluya Gloria a Dios Gloria a Jesús Me acuerdo A la historia De mi De mi De mi José Un hombre Lisiado De los pies Que cuando se presentó Ante el Mi David Declaró Las mismas Palabras Que declaró Esta mujer Mi alma Te hará A Jesús ¿Quién soy yo? Simplemente Un perro Mundo Aleluya Nosotros Ante nuestro Señor Nos parecemos Como nada Pero ante los ojos De él Para nosotros Nos parecemos Como nada Pero ante los ojos De él Somos real Sacerdocion Linaje Escogido Pueblo Esquilino Por él Somos Especial Para él Nefiboset Era un hombre Hijo de Jonatán Y el problema De Nefiboset Era que Cuando Él nació Él estaba Bien Él nació Bien Pero cuando Se oyó De la muerte De Jonatán Y de su padre Su madriza Queriendo salvarle La vida Lo dejó caer Mi alma La batir Gloria a Dios Lo dejó Caer Mi acuerda A la historia Que me contó Que me contó Mi abuela De mi papá Que un día Él estaba Con los jóvenes Y le contaron A mi abuela ¿Sabes qué? Yo vi a tu hijo Fulano de tal Fumando un cigarrillo Al lado De una tienda Mi abuela Llena de furia Le dio una paliza A mi papá ¿Cómo es posible Que yo Te estoy creyendo Te estoy creyendo En el evangelio Y tú tomas Un cigarrillo Para fumarlo Desde ese día Ese hombre Nunca más Ha pisado En una iglesia Alguien Lo dejó caer Alguien Lo dejó caer Pero el problema Es No dejar No que lo dejaron caer Simplemente Porque Lo dejaron allí Lo dejaron En el suelo Quizás En tu problema En tu proceso Tú dices Nadie Me entiende Nadie Conoce Mi situación Nadie Conoce Lo que yo Estoy pasando Nadie Conoce Que yo Estoy creyendo Hijo Que no son Míos Nadie Conoce Que yo Tengo Una calma Una calma Encima De mi Que no me Pertenece Nadie Sabe El dolor Que estoy Sintiendo Pero ¿Sabes qué? Si hay alguien Que sabe Y ese hombre Se llama Jesús Porque Él Cargó Todo El peso De pecado Que nosotros Teníamos Encima Aleluya Para salvarnos La vida Mi alma Alaba a Dios No siendo Un hombre Pecador Siendo un hombre Libre de pecado Aleluya Ese hombre Corrió Todo el pecado Del mundo Y no echó A sus hombros Mi alma Te alaba Y se fue A una cruz A morir Por todos Esos pecados Mi alma Te alaba Pero el problema Es Que hoy en día La gente Está viviendo Un supuesto Vida Delante De Dios Estamos viviendo Un Supuesto Evangelio Que no existe En la vida De mucha gente Aleluya Mucha gente Dice Yo soy cristiano Pero es como Nos dice La palabra Sus labios Me honran Pero sus corazones Están bien lejos De mí Yo No soy uno Que predico De santidad Ni predico Liberalismo Ni predico Nada De lo De eso Yo simplemente Predico De una vida Personal Con Dios Mi alma Te alaba Yo mismo Predicando A un Encuentro Personal Con el Hijo De Dios Aleluya Yo no soy Pastor Para estar Doctrinando Iglesias Mi alma Te alaba Eso le conviene Al pastor Nada más Pero si Yo predico De una vida Conjugada Al Espíritu Santo De Dios Si yo predico De una vida Alineada A lo que el Espíritu Santo Me deja saber Si yo predico Alineado A lo que el Espíritu Santo Quiera Que yo hable Al pueblo de Dios Aleluya Y hoy en día Están diciendo Muchas cosas De doctrina Hoy en día Se está conciendo La doctrina De la palabra De Dios A la doctrina En la doctrina De los hombres Aleluya Y la gente No entiende Por qué La iglesia Del Señor No está prosperando La gente Dicen Pero Si somos Realmente Los verdaderos Adoradores Si somos Realmente Testigos Los verdaderos Testigos De Dios ¿Por qué Las iglesias Están tan Emptias? ¿Por qué Las iglesias En un día De oración Simplemente Siempre Vienen Los Siempre Los que siempre Vienen Los fieles Tres hermanitos Los hermanitos Que siempre Vienen A las Oraciones Los hermanitos Que siempre Vienen A los ayunos Los hermanitos Que siempre Vienen A todos Los eventos Que tiene La iglesia Yo no sé Por qué El Señor Me está Metiendo Por Pero Hoy en día Hay iglesias Que están Llenas De gente Mas sin embargo Siempre Vemos Los mismos Dentro De la iglesia En días De los cultos Los martes Siempre Los mismos Los miércoles Siempre Los mismos Los jueves Siempre Los mismos Los viernes Siempre Los mismos Los domingos Se llenan Mi alma Mi alma Te alaba Jesús Se lleva La iglesia Los domingos La iglesia De jesucristo Universalmente Está llena De gente Que son Domingueros Nada más Y los mismos Que vienen Los domingos Son los mismos Que están Llorando Diciéndole a Dios Yo necesito Yo necesito Yo necesito Pero no le están Dando nada A Dios Con el permiso Del pastor Llegan a la iglesia Simplemente El domingo Se mandan Uno, dos, tres Cinco horas Después se van Para su casa Vivir Como le da la gana Aleluya Y así quieren vivir Bajo El Espíritu Suelto de Dios Y así quieren pedir Milagros Y prodigios Que Dios le haga A fe del medio Pero no quieren vivir Lo que el Espíritu Nos está diciendo Que vivamos No quieren vivir Lo que la palabra Nos enseña Que tenemos que vivir Aleluya Aleluya Y se cambió El mensaje La palabra dice aquí Santidad A Jehová Yo no estoy hablando De pantallas Ni pantalones Ni nada de eso Una santidad A Jehová Es una persona Conjugado A lo que Dios Quiere Para su vida Aleluya Esto no se trata De pantalones No se trata De pantallas No se trata De pintura No se trata De esto Esto se trata De una relación Intima Con el Espíritu Santo Aleluya De fulana La sierma O la hermana Fulana De tal A comer Poco Mantequilla Beber el café Y a bochinchar De lo que teníamos Aleluya Aleluya De que me vale Tener Una chalina Malga Y un chum Bien nice Cuando mi vida Por dentro Está podrido Aleluya Yo no quiero vivir De esa manera Yo rehúso Vivir de esa manera Yo quiero vivir Conjugado Al Espíritu Santo Yo quiero vivir Conjugado A lo que el Espíritu Quiera Que yo viva El hombre A mi no me puede salvar El que me salva A mi se llama Jesucristo Es cierto Tenemos que ser Obedientes A los hombres En ciertas cosas Pero hay veces Que ponemos la vida En el hombre Demasiado Y eso era Lo que estaba pasando Con el pueblo Con el pueblo De Israel El pueblo De Israel Pidió rey Tanto Pidió rey Tanto Pidió rey Tanto Que Dios Le dio Un rey Que ellos pidieron Que a lo largo Estaban llorando Amén Gloria a Dios Y por qué ¿Por qué están pidiendo Que la gente Que la gente Simplemente Vienen a la iglesia Los días De oración A pedir casa nueva Carra nueva Y todo nueva Pero nada Del Espíritu Santo Lléname Si no Casa Queremos todo material Pero nos olvidamos De los espirituais Queremos todos Los recursos En la tierra Pero no queremos Los recursos Que están en el cielo Queremos que el Señor Nos bendiga Así en la mente Pero no No pedimos a Dios Que el Señor Bendíseme Espiritualmente Bendíseme con el Espíritu Santo Bendíseme con el Descendimiento Espíritu Bendíseme Con todas Las bendiciones De Dios Aleluya Si no le pedimos Señor Si es un hombre Le pide Señor Dame una mujer Que se parece A una guitarra Si es una mujer Señor Dame un hombre Alto Negro Ojo en azul Alábalo Pastor Pero no le pedimos Al Señor Señor Si es tu voluntad Aquel que está allí En esa esquina Adorando a Dios Solo Aunque esté Como esté Señor Yo quiero ese Aleluya Poderoso Decimos a Dios Que a lo largo Cuando venimos a ver Como dice Hay más divorcios en la iglesia Que allá afuera Que allá afuera en el mundo Y el pueblo se pregunta Pero por qué Si fue Dios Que nos unió Tenemos que analizar eso En verdad Fue Dios O fue Lo que tú querías Que Dios te diera Porque hay algo Hay algo entre La voluntad De Dios Y lo que tú quieres Que Dios te dé Dios quiere darte Aquel Fraquito Bajito Que está Adorando a Dios Pero tú quieres El alto Con ojos azules Dios quiere darte Aquella Que está Adorando a Dios Con los ojos cerrados Pero tú quieres La que se parece A una guitarra Poderoso Es Jesús Y el problema es Que cuando Nosotros Vamos así A decir Que nosotros Nos casamos Después de cinco años Nos divorciamos Y queremos Echarle la jumba A Dios Que así son la gente Para todos Echan la culpa A Dios O si no Le echan la culpa Al diablo Yo tengo una predicación Que dice A mí me están Me están culpando Por cosas Que yo no he hecho Diablo A mí me están culpando Por cosas Que yo no he hecho Porque todos Todos los Los que somos Cristianos Siempre estamos Culpando al diablo Por el toco Si nos pisaron El caño Señor Reprende al diablo Si nos quitaron El caño Señor Reprende al diablo Si nos bajamos La coma del carro Señor Reprende al diablo Le estamos echando Mucha rienda suelta A Satanás Dándole autoridad Para que él haga Como él quiera En nuestras vidas Sin embargo A mí La palabra me enseña Que nada Ni una hoja Se mueve Sin antes Dios lo permitió Así que dejemos De estar Llegándole La culpa A Satanás Por todo lo que Está pasando En nuestras vidas Porque Satanás No tiene parte Ni suerte Con ninguno De nosotros Tú sabes Cuando Satanás Tiene parte De mi suerte Contigo Cuando tú Continuamente Dices Señor Reprende al diablo Este fue culpa Del diablo El diablo Me está haciendo esto El diablo Me está haciendo aquello El diablo Esto El diablo Aquello El diablo El diablo El diablo El diablo Hay un dicho Bien puertorriqueño Que dice Uno va a saber Cuando el diablo Venga Cuando está Al frente De nosotros No es lo mismo Llamar al diablo Que verlo Al frente De ti La gente Tiene a ese Hombre En su vocabulario Diariamente Y no estoy Hablando de gente Allá afuera Porque ellos Pueden tener Su nombre Adentro de su Vocabulario Pero nosotros Como iglesia Del señor No debemos De mencionarlo En ningún Momento Porque el No tiene El poder Sobre nosotros Y que pasa Nosotros Tenemos Que escoger Lo que Dios Quiere para nosotros Antes de escoger Lo que nosotros Queremos hacer No debemos De entrar En la voluntad Permisiva De Dios Que la voluntad Permisiva De Dios Es Dios Diciéndote Vete y haz Lo que tú quieras Pero yo Me voy a quedar Tranquilo Porque yo No estoy En estos Planes Lo repito De nuevo Yo no estoy En estos Planes Hay planes Que nosotros Hacemos Que aparentemente Se ven Buenos Aparentemente Todo se ve Mejor En estos En estos Planes Pero a lo largo Tendrán Sus consecuencias A lo largo Como Dios Como Dios Te dejó Que tú Hicieras Como A ti Tendrá Nada De hacer Tú tendrás Que decirle A Dios Señor Sálvame Como hizo Pedro Amén Amén Gloria a Dios Jesús Sabía Que Pedro No estaba Acto Para andar Sobre Mar Y mucha Gente No Predican De esto Pero Jesús Sabía Que Pedro No estaba Acto Para andar Sobre Pero Pedro Le dijo Señor Si eres Tú Mande Que yo Vaya Donde Ti Y Jesús Le dijo ¿Sabes Qué? Ven Ven Porque yo Te quiero Enseñar Que tú Estás Preparado Para lo Que yo Tengo Para ti Ven Porque yo Sé Que Al tú Doar Esas Aguas El ruido Que está Siendo El mal Y el viento Te va A sombrar Ven Anda Sobre El agua Porque Aunque Yo estoy Andando Sobre El agua Lo que Yo Hago Tú No Puedes Hacerlo No Todo Lo que Yo Hago Tú Lo Puedes Hacer Hay Cosas Que La Pastora Hace Que Yo No Puedo Hacer Cosas Que El Pastor Hace Que Yo No Puedo Hacer Todos Tenemos Cosas Que Nosotros Podemos Hacer Que Otros No Pueden Hacer Problema Es Que Nosotros Tenemos Que Tener La Sabiduría Para Entender Lo Que Podemos Y Lo Que No Podemos Hacer Y Jesús Nos Relata La Palabra Que Cuando Jesús Le Dijo A Pedro Ven Dice La Palabra Que Mientras Pedro Caminaba De momento Él Escuchó El Ruido De La Tormenta Y Empezó Dice Y Empezó A Dice Sáldame Maestro Que Te 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 Me Imagino A Jesús Diciéndole Pero Yo Sabía Que Tú Ibas A Caer Yo Sabía Que Tú Te Ibas A Caer Al Sonar Del Ruido Del Viento Pero Como Tú Querías Esto Yo Vi Yo Te Di Lo Que Querías Que Pasa Cuando Nosotros Queremos Algo Y No Está En La Voluntad De Dios Pero Esta Mujer Esta Mujer Se Ofereció Dijo Sabes Que Yo Me Voy A Parar En La Brecha Por Mi Hija Y No Me Voy De Delante De Jesús Hasta Que Él No Me De Lo Que Yo Necesito Para Migo Yo No Sé Lo Que Tú Has Esperado De Parte De Dios Yo No Sé La Respuesta Que Tú Estás Buscando De Parte De Dios Pero Hoy Dios Te Dice No No Preocupes Porque Todo Está En Mis Manos Dice C Dice